Ahora en la que se nos viene, es el momento de escuchar al que sabe de Economía y Finanzas. Habitajes, por Diego Landi. ¿Hay lugar para la ilusión? Argentinos, volvámonos a ilusionar, hagamos que valga la pena. ¿De qué hablamos? Es un eslogan, es una frase hecha, es una publicidad, no. Es el lema de lo que va a ser el coloquio de idea, que se va a realizar la semana que viene en Mar del Plata. Ese va a ser el epicentro de reunión de parte del Círculo Rojo en el Hotel Sheraton. Es el número 59. Y se van a juntar muchos empresarios para dar algún tipo de propuesta, para charlar, para debatir diferentes temas. En un año, obviamente electoral, a la espera de las elecciones, va a ser después del debate que todos estamos esperando, que va a ser este domingo, en el que van a estar todos los candidatos, Milley, Bullrich, Massa, Schiaretti y en la izquierda también. Y seguramente en esos pasillos de ese hotel lujoso va a haber mucha rosca, se van a hablar muchos CEOs, van a cuchichar a ver qué piensa cada uno de los candidatos, dolarización sí, dolarización no, a cuánto se va el dólar, cómo se va a armar la estructura económica del próximo gobierno, seguramente habrá lobby de diferentes empresas, van a ir, esperan los candidatos. En principio, lo que trascendió, hoy hubo un Zoom en el que el presidente del coloquio dio información de algunas propuestas, son 20 propuestas que va a presentar IDEA en ese coloquio de la semana que viene, que dicen que es un aporte del sector empresario frente a los grandes desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno. Ellos dicen que no son un plan de gobierno que le están dando a la nueva gestión, sino que son algunas ideas que hay que debatir, acercar algún tipo de propuesta en diferentes planos, en el plano de lo que tiene que ver con la cultura democrática, con los sectores de alto impacto, con la estabilidad fiscal, con la generación de empleo, bueno, cómo transformar los planes sociales en trabajo, algunos temas nuevos que se va a hablar sobre el cambio climático, este año no se va a hablar de educación, pero sí de cambio climático, y también va a haber el gasto público y los impuestos, algo que siempre preocupa a todo el empresariado nacional. Burrich dijo que sí, Massa dijo, vamos a ver, Milley no confirmó, en la organización dicen que suele pasar que solamente las confirmaciones se dan apenas unas horas antes de cada locución de cada candidato, así que descuentan que van a ir por lo menos los que tienen más posibilidades, los tres, Burrich, Massa y Milley. Sí va a hacer acto presencial el presidente de la nación, Alberto Fernández, va a estar en Mar del Plata, desde la organización, dijeron o rescataron, que bueno, de las cuatro ediciones, él estuvo en las cuatro ediciones, lo resaltaron, y bueno, va a haber varias ideas. En un contexto en el cual salieron los números de pobreza, 40.1, ¿cuánto puede lograrse esta ilusión en un país con más de 40 de pobreza? Y quedó viejo, porque todo el mundo dice que este número no contempla la devaluación pospaso, o sea, hoy los pobres serían más de 18 millones al día de hoy. Así que bueno, el epicentro de parte del Círculo Rojo se traslada a la semana que viene a Mar del Plata, y ahí va a haber mucha rosca política, y esperemos que nos podamos volver a ilusionar como promete el lema del coloquio de DEA, el 59, que se hace en Mar del Plata.